amigos qué tal cómo están bueno pues en este nuevo vídeo les traemos básicamente la reparación la pintura de una fascia trasera la cual pues llegó al taller con problemas en el transparente esta fase ya había sido pintada con anterioridad y pues presentaba algunos defectos ya en el transparente que es muy normal cuando pues es un repintado y no se le da un mantenimiento muchas veces tenemos clientes que se van contentos ya con el brillo y la pintura de un carro pero pues si nunca se les da un mantenimiento de alguna pulida alguna encerada pues obviamente el tiempo de vida se recorta aquí nosotros lo que hicimos bueno pues fue quitarle ese transparente que ya 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 estaba viejo para poder pues aplicar un primario de relleno en las áreas más afectadas y posteriormente un primario de color que sirve como base a lo que va a ser la pintura del coche que en este caso nosotros pues recomendamos la base color ya que cubre más rápido tal vez es un poquito más cara pero te va a dar un mejor acabado y el transparente que nosotros usamos en esta ocasión fue clariti de axalta porque porque es un color blanco que tal vez no retiene tanto el calor no tiende a opacarse con facilidad como otros colores que son pues oscuros y te da un buen tiempo de vida entonces bueno pues así es el acabado la verdad queda bastante bien normalmente nosotros como les platico usamos dos manos de pintura de base color y dos de transparente así es como quedó amigos pues bueno ya saben estamos para servirles recuerden seguirnos en facebook en twitter en instagram suscríbanse al canal hagan sus comentarios todos son bien recibidos y pues espero verlos pronto por aquí les mando un abrazo cuídense mucho su amigo ricardo gracias